Este vídeo que vas a ver ha sido extraído de los diarios de campo. Una serie de vídeos en mi canal, subo tres a la semana, sobre mi día a día en una parcela a 20 kilómetros del pueblo más cercano. En ellos podrás ver cómo evoluciona mi huerto, todos mis animales, gallinas, patos, socas, perros, gatos... Y un poco de mi día a día saliendo con el coche a hacer recados por el pueblo. También podrás encontrar mis rutinas de entrenamiento o incluso lo que cocino en mi día a día. Vídeos en los que podrás aprender bastante y sobre todo entretenerte. Un Netflix rural de confianza. Lo primero, ¿el cambio de vida me costó mucho? Pues no, la verdad, increíble. Además yo era una persona muy urbana, a mí me encantaba Madrid. No disfrutaba demasiado del campo, de la naturaleza. No he sido de estas personas apasionadas que vivían en la ciudad y estaban deseando escaparse siempre al campo. Es más, mis padres tenían esto y a mí me costaba mucho venir porque yo quería estar con mis amigos en la ciudad, con mi ordenador, mi internet y mis cosas. Entonces, esto no fue planificado. No me voy a extender demasiado con la historia de mi abuelo y tal, porque ya lo he contado varias veces. Pero cuando me vine aquí a pasar los primeros 15 días, porque yo en principio no venía para quedarme, pues como que también estaba en un momento de mi vida muy cansado en lo laboral, con cierta ansiedad, dormía mal, tenía mal el estómago. Y fue llegar aquí, tío, y noté una relajación. Se me fue todo el estrés en un momento. Yo siempre he sido una persona que lidia bastante bien con la soledad. No me importa vivir aquí solo. Y sentía una liberación, sobre todo cuando llegaba la noche, tío, esta paz, esta tranquilidad, que en muy poquito tiempo me hice a ello y no había pasado ni un par de meses y ya sabía que no iba a volver a Madrid, que este iba a ser mi sitio definitivo. Y básicamente la adaptación fue rápida. Luego, poco a poco, tuve que ir aprendiendo a hacer cosas, porque claro, yo no sabía manejar una desbrozadora, no sabía manejar una motosierra, no sabía básicamente hacer nada, no sabía ni qué comía una gallina. Y poco a poco, aprendiendo de mi padre, de internet, de los vecinos de por aquí, la gente del pueblo, preguntando, pues fui aprendiendo a hacer las cosillas y mi adaptación fue haciéndose completa. Y básicamente ese fue mi proceso de cambio de la ciudad al campo. Sobre la siguiente pregunta, ¿qué le pido a una finca para considerarla una buena finca, a una finca que merece la pena comprar? Lo primero, ya lo he dicho en varias ocasiones, el tema del agua. Me parece uno de los puntos más importantes, pues eso, que tengas acceso a agua de red, o bueno, si es una zona lluviosa, esto es una preocupación menor, porque incluso almacenando el agua de lluvia, por ejemplo en Asturias, vais a tener agua almacenada durante casi todo el año. Pero en esta zona seca, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, es de vital importancia que tengáis agua, sobre todo si queréis llevar a cabo actividades como estas de plantar un huerto. Entonces lo primero que tenga agua, ya sea de red, aunque haya que pagarla, o si es como esta, que perteneces a una comunidad de regante y simplemente tienes una cuota anual, maravilloso. También me vendría a tener un pozo con buen caudal legalizado, es otra buena opción para tener agua, que te dejen sacar X litros anuales, y que esos litros lo calcules y te sirvan para lo que tienes en mente. Así que eso es lo primero. Lo segundo, que por lo menos una gran parte de la parcela que compre sea llana, tío. Aquí en Castilla-La Mancha es una tierra muy llana, no tenemos demasiada montaña, entonces la mayoría de las fincas son así y es algo que no se tiende a tener en cuenta. Mira, esta se ha muerto, pero bueno, vamos a quitar la mala hierba igual y le vamos a cerrar el gotero para que no crezca más. Ahí está. Entonces aquí no es tanto problema, pero como te pongas a mirar fincas por otras zonas más de sierra o en zonas del norte de España que son más montañosas, por ejemplo, pues el tema de la inclinación es jodido, tío. Es jodido para todo. Porque claro, hacerte un huerto en un terreno así, pues luego trabajarlo, incluso cosas tontas y normales como pasar la desbrozadora, acaba tardando tres veces más, es mucho más duro, o sea que por lo menos tenga parte de la finca recta. No te digo que todas, porque también vivir en la montaña está guapísimo y evidentemente no va a ser todo llano, pero que la inclinación no sea mucha o que tenga zonas rectas. ¿Qué más le pediría? Pues miraría algo que quizás no mire mucha gente cuando está buscando casas, cuando buscas terreno sí lo haces, pero si estás buscando casa la gente no lo tiene en cuenta, ya es la fertilidad de la tierra, tío. Yo si me fuera a comprar un terreno me llevaría una azada y cavaría un poquito para ver el color de la tierra, le podemos medir el pH incluso, ver si está creciendo vegetación en la tierra para ver si esa tierra es fértil, si nos va a venir bien para los cultivos, porque una tierra que sea infértil tienes que estar luego un montón de años tratándola bien, aportando materia orgánica y tal para sacar algo productivo de ahí. Se tarda mucho en recuperar una tierra que ha sido esquilmada, así que ese es otro punto importante también. Y luego, esto ya lo he dicho a veces, que mucha gente ve las zonas rurales como sitios utópicos donde todo es bonito, los vecinos te van a ayudar, donde no hay mala gente, pero esto no es así, tío. Hay pueblos muy degradados, con mucha delincuencia y hay que tenerlo en cuenta. Así que aunque te vayas a comprar la parcela en medio del campo, alejada del pueblo, esos robaperas del pueblo te van a intentar quitar todo, como los haya. Así que también pasar unos días por la zona, viendo si es tranquila, qué tipo de gente hay, pues eso también ayuda bastante, porque si no puedes acabar en un sitio que luego te estén intentando robar todos los días, macho, que los conozco. Y este, por aquí hay mucho robo, pero tampoco lo considero una zona realmente peligrosa. O sea, ahí ya tiene que valorar cada uno la sensación de seguridad que siente en el pueblo al que se mude o lo que sea. Pero es otra cosa que me parece bastante importante. Luego, ¿qué más? Pues luego hay que valorar si el terreno, pues el tema de la legislación, porque a ti te pueden decir, sí, aquí te puedes poner una casa de apero sin problema, esto no sé qué, esto no sé qué. Pero claro, luego, como lo mismo lo vas a hacer y te dicen en el pueblo, no, no, a mí me da igual lo que te haya dicho la inmobiliaria o el que te la vendió, ahí no puedes construir. Así que es muy importante mirar la situación catastral y la situación legal del inmueble. Si es un terreno rústico, por ejemplo, que se supone que sobre el papel tú puedas construir, pues te vas al ayuntamiento, hablas con el alcalde o con quien haga falta para que te expliquen exactamente lo que vas a poder y lo que no vas a poder hacer en ese terreno. Pues si no, te puedes acabar tragando un muerto de terreno en el que no se puede hacer nada porque es una zona muy protegida y luego vienen los lloros. Así que eso también lo tendría en cuenta. Y luego, pues si el terreno tiene casa, pues estudiarla a nivel estructural. Pero vamos, esto es igual en un piso que en una casa de campo. Pues ver si le vas a tener que reformar, cómo está el tejado, si hay goteras, cómo es la cimentación, cómo está aislada la casa, el tema de la construcción. Pues todo eso que se mira en cualquier piso, en cualquier casa que te vayas a comprar. Y yo creo que esos básicamente son los puntos que tendría sin más en cuenta. Y luego la otra pregunta, que qué es lo más necesario para vivir aquí. Hay algo evidente que se me ocurre nada más pensar en esta pregunta y es el tema del coche y el carné de conducir. Yo cuando me vine aquí, el primer año no tenía carné de conducir, tío. Y claro, a 20 kilómetros del pueblo más cercano, sin carné de conducir, pues imagínate lo dependiente que te vuelves. Dependes hasta para tener agua de que te lleve el vecino. Mis padres cuando venían el fin de semana me iba a hacer la compra con ellos. Luego yo que sé, que también te apetece salir, que yo evidentemente me gusta estar solo, pero de vez en cuando te gusta ver la cara a la gente o me voy a Madrid o hago cosas. Y como no tengas coche, tío, pues es complicado. Así que carné de conducir y coche unos imprescindibles para vivir en un sitio así. Luego, aquí también lo del agua. Tener agua, si no es potable tener identificada una fuente cercana o saber que vas a tener que estar comprando en el supermercado, pero tener asegurado el tema del agua de una forma u otra. Y luego, ¿qué más? Pues nada, si tienes setos, pues necesitarás un cortasetos. Si tienes árboles, vas a necesitar tijeras de podar, motosierras, herramienta básica, herramienta básica para estas cosas, una mula mecánica, para el huerto, pues esas cosillas. Y luego te diría también, fíjate que yo no lo tengo todavía, pero me parece muy necesario tener el carné de fitosanitarios, porque si no va a haber muchos productos que quieras comprar para tus cultivos, que yo, si soy sincero, no lo tengo todavía porque conozco bastantes agricultores y me los acaban consiguiendo ellos, pero el carné de fitosanitarios te permite acceder a cosas y a formatos que de otra forma no podrías. Así que si vives en el campo y tienes pensado tener cultivos, pues lo suyo es tener el carné de fitosanitarios que además te lo puedes sacar online, muy baratito, se saca en pocas horas y es un examen sencillo, rollo el de manipulador de alimentos. Yo lo tengo pendiente, lo que pasa me va surgiendo una cosa, me va surgiendo otra y al final nunca lo hago, pero tengo pensado hacerlo dentro de poco y yo que sé, yo creo que básicamente eso, luego ya las cosas que le quiera añadir a cada uno, por ejemplo, yo no podría vivir en el campo y no tener mi huerto, no tener mis frutales, no tener unas gallinitas, no tener unos perros, o sea que eso también es importante y mira, hablando de perros, importante, la defensa tirrobos en las parcelas, en estas parcelas se roba mucho buscando vaquinaria, que son cosas que tienen muy buenas salida, no tienen que ir ni siquiera a ponerlo en el mercado de segunda mano, pues siempre van a conocer algún particular que seguramente se los compre, así que una alarma, unos mastines, aunque si no vas a vivir no tengas perros abandonados, pon la alarma y no metas mastines, pero vamos, cámaras, sensores de movimiento, sensores de aperturas de puerta, todo eso me parece fundamental y yo creo que básicamente es eso, seguramente se me ocurra algo más, se me ocurra algo más a lo largo del vídeo, os lo voy diciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!